Buenos días, mi nombre es Roberto Giardano Lerena, soy decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA y presidente del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina, CONFEDI. Precisamente en el ámbito de CONFEDI, hace un poco más de dos años que estamos repensando la formación de ingenieros y hemos trabajado en este último tiempo en el diseño, en la construcción del libro rojo de estándares 2.0 para las carreras de ingeniería de la Argentina. Este libro rojo supone un marco en el cual nuestras facultades van a poder formar a los ingenieros que entendemos la sociedad y el nuevo mundo en el que van a tener que desempeñarse nos exigen. Esta charla sobre los antecedentes y libro rojo de estándares del CONFEDI la hago en el marco del programa de capacitación a docentes para el desarrollo de una enseñanza centrada en el estudiante que CONFEDI está llevando adelante con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias en este 2018. Antes de comenzar con los detalles del libro rojo de estándares, la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué nuevos estándares? En realidad, porque no queremos perdernos la oportunidad de mejorar, innovar, evolucionar en la formación de ingenieros en relación a lo que fijan los estándares vigentes que han sido creados en el año 2000 y la verdad es que una serie de acontecimientos y nuevo marco normativo que apareció en estos 16, 18 años justifican pensar nuevos estándares como un nuevo marco para la innovación y para formar nuevos ingenieros para el mañana. Con esa motivación entonces desde CONFEDI trabajamos en dos aspectos por un lado en el desarrollo de nuevos estándares que actúen como marco y por otro lado en la recapacitación de docentes de forma tal de que todo esto que estamos planteando en el contexto de los nuevos estándares, trasciéndalo formal y llegue al aula y desde el aula entonces se produzca la innovación y la transformación que pretendemos para formar a los futuros ingenieros. Hecha esta introducción entonces vamos ahora al libro rojo de estándares, esto que consideramos como les decía el marco para la formación de los ingenieros del mañana en la República Argentina. Comencemos por el marco conceptual donde planteamos tres aspectos que son fundamentales a la hora de pensar este nuevo estándar. En primer lugar pretendemos trabajar con un currículum con un balance equilibrado de competencias y contenidos, no sólo conocimientos como en el caso anterior y no sólo competencias, sino un balance equilibrado entre competencias y conocimientos, tanto académicos, científicos, tecnológicos y de gestión, con una formación humanística profunda e importante. Esto significa una visión mucho más amplia del ingeniero, no acotada estrictamente a la técnica, sino una visión más generalista. En esa adecuada formación general estamos buscando que el ingeniero pueda adquirir los conocimientos y herramientas nuevos que vayan apareciendo a lo largo de su vida profesional derivados del sólo avance de la ciencia y la tecnología. Esto que charlábamos del ingeniero larga vida que tiene que perfeccionarse y tiene que ir adquiriendo nuevos conocimientos y herramientas a lo largo de su ejercicio es un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta tanto en el proceso formativo como en el producto ingeniero que queremos formar. Además, también debemos entender y debemos tratar de que el alumno, el estudiante, asuma que debe completar y actualizar permanentemente su formación a lo largo de la vida laboral, que no alcanza con lo que ve en cinco años de carrera para ejercer durante toda la vida. Y esto lo puede hacer tanto en el marco formal como en el informal. Cuando hablamos del marco formal hablamos del posgrado universitario, pero no sólo en el posgrado universitario, sino también en otros espacios que puedan darle el dominio de las herramientas necesarias, de las tecnologías necesarias y de los conocimientos necesarios para poder continuar ejerciendo su profesión a lo largo de toda la vida. Cuando pensamos en la carrera y en las condiciones generales comunes a todas las carreras de ingeniería, acá la palabra clave que tenemos que tener en cuenta es consistencia. Por un lado, los objetivos de la carrera de ingeniería en general, cualquiera sea la terminal, deben ser consistentes con la misión de la universidad. Este es un primer aspecto fundamental. Aquí las carreras no son todas iguales ni están todas estandarizadas en un 100% o cortadas por la misma tijera. Estos nuevos estándares brindan el espacio para que cada universidad diseñe la carrera con el perfil que considera necesario, con el perfil que considera conveniente, siempre consistente con su misión institucional y siempre consistente con la realidad territorial en la que la universidad se encuentra inserta. Con lo cual, esta consistencia entre los objetivos de la carrera y la misión institucional es fundamental. Lo mismo, la consistencia entre el plan de estudios con el perfil de egreso y los alcances del título, asegurando la formación del profesional para el ejercicio de las actividades reservadas. Aquí, como decíamos, al tener la universidad la posibilidad de definir los alcances de cada título, es importante que haga uso de ese derecho, de ese derecho propio de la autonomía universitaria y lo ejerza garantizando la consistencia de los alcances del título con el perfil de egreso que ha planteado para el profesional y asegurando, de cualquier manera, siempre, la formación de ese profesional en todo lo que significa las actividades reservadas previstas por ley, por disposición, para esa terminal, para esa carrera. El plan de estudio, entonces, debe cumplir con el perfil de egreso, debe cumplir también con las competencias genéricas y específicas que se han planteado y debe incorporar los descriptores de conocimiento, estructura curricular y criterios mínimos y generales planteados en el estándar. Siguiendo con estas condiciones generales comunes, debemos tener en cuenta que la carrera debe ofrecer oportunidades para los estudiantes como para que participen en actividades de investigación, desarrollo tecnológico, extensión o transferencia, siempre ligadas con los procesos formativos, es decir, siempre consistentes, coherentes, complementarias a los procesos formativos. Además, cuando pensamos en la planta docente de la carrera, tenemos que pensar y tenemos que garantizar que esa planta docente de la carrera reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y que dispone en su conjunto de experiencia docente, profesional, en investigación, en extensión y transferencia, siempre acorde con los objetivos de la carrera y en el marco del proyecto institucional en el que la carrera se desarrolla. Este punto es importante porque no estamos hablando de que cada docente debe tener todas estas condiciones y toda esta experiencia, sino que la planta docente en su conjunto y alineada con el perfil del profesional que se pretende desarrollar, reúne la experiencia tanto docente, profesional, en investigación y en extensión y transferencia que se necesita para formar el estudiante, el profesional en definitiva, que estamos buscando. En este contexto, entonces, cada unidad académica definirá el ingeniero que busca formar, definirá en definitiva el perfil de egreso de su propio ingeniero. Este perfil de egreso debe estar explícitamente definido por la institución, siempre consistente con su proyecto institucional, como decíamos, garantizando la formación para las actividades reservadas definidas para el título en cuestión, y con el objetivo de que el graduado posea lo que entendemos es la característica sustantiva y común a los ingenieros en la Argentina. Una adecuada formación científica, técnica y profesional que habilite al ingeniero para aprender y desarrollar nuevas tecnologías con actitud ética, crítica y creativa para la identificación y resolución de problemas en forma sistémica, considerando aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, desde una perspectiva global, tomando en cuenta las necesidades de la sociedad. En este contexto, en este marco declarativo del perfil de egreso del ingeniero argentino, buscamos entonces que cada facultad pueda definir, dibujar su propio ingeniero, el perfil del ingeniero que busca formar, como decíamos, consistente con su perfil, consistente con el territorio donde la universidad está instalada y consistente con los objetivos o metas que la universidad se fija para su producto profesional. En cuanto al marco de referencia y criterios mínimos respecto de la carrera, cuantitativamente hablando, estamos pensando, y el estándar lo refleja, una carrera de ingeniería de cinco años. Si lo medimos en horas, son 3.600 horas de dictado o de cursada. Si lo medimos en base a RTF, si incorporamos los conceptos de la resolución 1870 que plantea el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, las carreras deberán acreditar un mínimo de 300 RTF, esto significa 60 por año, y estos RTF incorporan entonces en el concepto de crédito o de trayecto formativo no solo la carga horaria de dictado de la asignatura o de las asignaturas, sino también el trabajo del alumno en su casa para complementar el desarrollo de las competencias previstas en cada asignatura. Cuando desagregamos esa carga horaria de 3.600 horas, nos encontramos con valores mínimos indicativos para las carreras de ingeniería. Por encima de estos valores, y para llegar hasta las 3.600 horas, es cada facultad la que determina dónde pone el peso en cada una de las asignaturas y en cada uno de los bloques. Son 710 horas para las ciencias básicas de la ingeniería, 545 para las tecnologías básicas, lo mismo para las tecnologías aplicadas, y 365 horas en las ciencias y tecnologías complementarias. Este incremento en las complementarias es el que nos permite justamente ampliar el abanico de visión, el campo de visión del ingeniero argentino para incorporar entonces conceptos, asignaturas y competencias que van a cuestiones más genéricas, como las propias competencias genéricas, o conocimientos que tienen que ver con otras disciplinas que se interrelacionan. En general, entonces, este es el marco de referencia a partir del cual las unidades académicas van a poder definir sus carreras de ingeniería. Cuando vamos a las competencias, tanto genéricas como específicas, en el marco de estos estándares, el primer punto importante es que cada institución universitaria, cada facultad, determinará para sus carreras cuál es la estrategia de desarrollo para asegurar que las competencias de egreso genéricas comunes a todas las carreras de ingeniería sean desarrolladas. Y estas son necesarias para asegurar el perfil de egreso que estamos requiriendo en el marco de estos estándares. De igual manera, el plan de estudios debe garantizar el desarrollo de las competencias específicas subordinadas a las actividades reservadas definidas para cada terminal, y verificar, además, que el cumplimiento de la formación del proyecto académico de la carrera, los alcances del título, y la profundidad y calidad propia de un título de ingeniería. Siempre en el marco de las competencias genéricas y específicas, pero ya concretamente, yendo a ellas, tenemos las competencias genéricas definidas por el acuerdo de Confedin de hace más de una década ya, que siguen vigentes, y que hoy tienen alcance iberoamericano a partir de la Declaración de Valparaíso. Son cinco competencias tecnológicas y cinco sociales, políticas y actitudinales. A su vez, tenemos las competencias específicas, definidas por terminal y siempre determinadas por las actividades reservadas, definidas para cada título. Además, se incluye la competencia de comprensión en lenguas extranjeras, preferentemente inglés, sin prejuicio de que alguna universidad pueda optar por otra lengua, por cuestiones territoriales o por cuestiones de identidad institucional, pero preferentemente nos estamos refiriendo al inglés. También debe incluirse la elaboración de un trabajo de carácter integrador e instancias de práctica profesional supervisada. Esto que antes era un trabajo final de graduación, ahora se transforma en un trabajo de carácter integrador. Desaparece la palabra final. Esto significa no es necesario que el proyecto se elabore una vez que el alumno ha terminado de cursar todas las materias, sino que puede ir elaborándose y a la par de ello desarrollando las competencias en forma gradual a lo largo de los últimos años de la carrera sin necesidad de esperar a terminar de cursar para poder comenzar. En cuanto a las prácticas profesional supervisadas, que antes estaban consolidadas en una sola y con una carga horaria determinada de 200 horas, ahora desaparecen estas restricciones y la práctica profesional supervisada tiene algunas expectativas de desarrollo de competencias que el alumno debe alcanzar sin prejuicio de la carga horaria que necesite para desarrollarlas. Algunos alumnos las desarrollarán en 200 horas, otras en 150, otros necesitarán 300 o 400 horas para desarrollar las competencias esperadas de una práctica profesional. Y entonces, pensando siempre en una enseñanza y desarrollo de competencias centrada en el estudiante, será el cuerpo docente el que defina cuáles son esas instancias de práctica profesional supervisada que el alumno necesita, que cada alumno necesita, para desarrollar las competencias esperadas. Además, todas estas competencias y contenidos definidos en cada uno de los bloques curriculares podrán distribuirse y desarrollarse libremente a lo largo del plan de estudios. Esto significa que no es necesario plantear un plan de estudios con un ciclo básico común, fuertemente orientado a las ciencias básicas, sino que uno puede ir desagregando y distribuyendo tanto las ciencias básicas como las tecnologías y las ciencias y tecnologías complementarias a lo largo de toda la carrera, de forma tal de ir generando un espacio donde gradualmente, incrementalmente, el estudiante va desarrollando las competencias que esperamos que desarrolle cuando se reciba. Es decir, un proceso incremental de desarrollo de competencias. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta y es otra innovación de este estándar, es que cuando hablamos de competencias, esas competencias, tanto sean genéricas o específicas de la formación del ingeniero, pueden desarrollarse también y perfeccionarse fuera del ámbito académico. Esto significa que tanto en el campo laboral o en actividades extracurriculares o solidarias o de actuación ciudadana, el estudiante puede desarrollar y perfeccionar competencias. Las carreras, entonces, podrán reconocer esta contribución de estas actividades que desde lo formal se reflejan en el suplemento de título, pero que dentro de lo formativo contribuyen al desarrollo de competencias y entonces es la unidad académica la que puede reconocerlas en ese sentido. No me voy a detener en las competencias genéricas de egreso, porque supongo que todos ya las conocen. Simplemente recordar que estas competencias genéricas de egreso se dividen en dos tipos, las que llamamos tecnológicas, y que tienen que ver fundamentalmente con todo aquello que refiere a problemas y proyectos de ingeniería, tanto desde la identificación, el diseño, la gestión, el uso de herramientas y técnicas, y la generación de desarrollos tecnológicos e innovaciones. El segundo grupo de competencias genéricas son otras cinco y tienen que ver con aspectos sociales, políticos y actitudinales. Aquí desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo es una competencia fundamental a la hora de pensar el trabajo del ingeniero en un mundo totalmente interdisciplinario que nos espera a futuro. Comunicarse con efectividad, actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global, una característica fundamental para cualquier profesional de este mundo moderno y en particular para un ingeniero. Aprender en forma continua y autónoma, a mi juicio, la más importante tal vez de todas estas competencias, la que le va a permitir continuar ejerciendo toda la vida profesional a partir de las herramientas que adquiero, que incorpora en el ámbito universitario. Si nogramos en la universidad y en el proceso formativo que el alumno aprenda en forma continua y autónoma, que entienda que el aprendizaje continuo y autónomo es fundamental para la supervivencia como profesional, no solo en el mercado, sino en el mundo desde el punto de vista social, entonces creo que hemos hecho, le hemos dado la clave para que ese profesional pueda ser, como decimos, un profesional larga vida, un profesional que durante 50 años pueda ejercer la profesión en un mundo totalmente incierto y que cambia vertiginosamente. Y por último, actuar con espíritu emprendedor, también una competencia fundamental en el ingeniero. Estamos pensando en ingenieros protagonistas de la sociedad, en ingenieros transformadores de la sociedad, ingenieros que asuman el reto de innovar y de cambiar el mundo, y para eso necesitamos que tengan y que desarrollen en el ámbito universitario o fortalezcan en este ámbito un espíritu emprendedor que los acompañe durante toda la vida. Para finalizar, las competencias específicas. Con esto cerramos el estándar y esto es en definitiva lo que ustedes se van a encontrar cuando miren el próximo estándar de acreditación de carreras de ingeniería. Para todos estos conceptos que acabamos de ver, que son genéricos y comunes para todas las ingenierías, pero ahora para cada una de las carreras, un anexo, un cuadro con cuáles son las actividades reservadas, las competencias específicas subordinadas a esas actividades reservadas y los descriptores de conocimiento necesarios para el desarrollo de estas competencias. Cuando trabajamos sobre este cuadro es cuando garantizamos que el estudiante, una vez graduado, ha desarrollado en su trayecto formativo las competencias necesarias para desarrollar las actividades reservadas que la ley le impone y que el Estado tiene la obligación de tutelar y de garantizar por medio del proceso de acreditación de carreras. En este caso, el ejemplo es para ingeniería en alimentos. Con el mismo esquema tenemos aquí otro ejemplo, en este caso el de ingeniería en sistemas de información o informática, siempre con las tres columnas y siempre las competencias específicas subordinadas a las actividades reservadas y los descriptores de conocimiento, reitero, mínimos, significa al menos estos deben contemplarse en los planes de estudio, no significa que sean todos, necesarios para el desarrollo de las competencias específicas de cada terminal. En síntesis, entonces, con esta nueva propuesta de estándares compilada bajo el nombre del libro rojo de Confedi, se conjugan aspectos políticos, conceptuales y normativos que configuran un escenario para la innovación en la formación de ingenieros. En ese escenario es en el que estamos trabajando, repensando las carreras y recapacitando a los docentes para que se incorporen y sean protagonistas de este proceso. Para verlo gráficamente, encontramos aquí, señalado con flechas en amarillo, todos los aspectos conceptuales que Confedi ha definido y que son insumos o son parte de este libro rojo de Confedi. Desde lo conceptual, tenemos un marco donde partimos de la enseñanza centrada en el estudiante, orientada al desarrollo de competencias, con el reconocimiento de competencias desarrolladas extraáulicas y con los proyectos de desarrollo tecnológico-social como parte contributiva al desarrollo de competencias. De el contexto iberoamericano propuesto por ACIBEY, tomamos el perfil del ingeniero iberoamericano de forma tal de garantizar una consistencia regional en la formación del ingeniero. De la declaración de Valparaíso, propuesta también por ACIBEY, tomamos las competencias genéricas que nacieron en la Argentina por parte de un acuerdo de Confedi y luego se extendieron a todo el continente aprobadas por ACIBEY en la ciudad de Valparaíso. Y del acuerdo de Amar del Plata del año 2017, en noviembre del 2017, y producto del trabajo de las redes, tomamos todos y cada uno de los anexos que determinan las competencias específicas de cada terminal y los descriptores de conocimiento necesarios para ese desarrollo. En el caso de las flechas verdes, lo que encontramos es el marco normativo que fija el ministerio, en el cual se genera el libro rojo. Y todas estas resoluciones son contempladas, son consideradas, en el diseño del estándar. Por un lado, la resolución 989 que propone una nueva formulación de estándares, un nuevo esquema, una nueva metodología y un nuevo criterio para la reformulación de estándares. La 1254 que plantea las nuevas actividades reservadas profesionales para todas y cada una de las profesiones del artículo 43. La resolución 1870 que propone el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, incorpora el concepto de créditos, de reconocimiento de trayectos formativos y trayectos formativos que en definitiva tienen consistencia con los descriptores que estamos hablando y que estamos definiendo para cada una de las terminales. Por último, la resolución del Ministerio de Educación que incorpora el suplemento al título universitario, es decir, que nos permite formalmente certificar una serie de actividades extracurriculares desarrolladas durante la carrera por el estudiante que contribuyen al desarrollo de sus competencias esperadas. En definitiva, el libro rojo de propuestas de estándares de segunda generación compila todos estos aspectos conceptuales, políticos y normativos en un nuevo estándar para la próxima generación de ingenieros. Para terminar y sintetizar, decirles que desde Confedi nos estamos anticipando, estamos asumiendo un papel activo como formadores para que nuestros ingenieros hagan frente a las nuevas necesidades sociales y ambientales y para que ayuden a la sociedad argentina a diseñar su futuro y ser dueña de su destino. en este contexto en el que estamos trabajando apasionadamente por un nuevo proceso formativo. Las facultades tienen ahora en este libro rojo un marco flexible para formar al ingeniero que consideran que su territorio y su país necesita. Un marco para formar a su ingeniero para que se desempeñe adecuadamente en un mundo en permanente cambio. esto que es revalorizar la autonomía de la universidad dándole la posibilidad de definir el perfil del ingeniero que necesita es fundamental y es no sólo una oportunidad para la universidad sino una oportunidad para el sistema educativo argentino. Definido este marco entonces las unidades académicas deberán definir y transitar sus respectivos caminos para el cambio de paradigma innovando en el aula innovando en el proceso de enseñanza de aprendizaje justamente por eso este curso y ahí está la misión de los docentes esta es la invitación que hacemos desde Confedio a innovar a que cada uno dentro de su propia realidad pueda desarrollar en este marco un nuevo proceso un nuevo plan de estudios un nuevo perfil y formar a los ingenieros que entiende que el mundo necesita para ahora y para los próximos 50 años les deseo éxito en esta tarea nada de esto tiene sentido si la transformación no llega al aula Confedio confía en los docentes de las facultades de ingeniería para que sean los protagonistas de este cambio paradigmático en la formación de ingenieros está en manos de los docentes entonces llevar adelante este proceso y formar a los nuevos ingenieros al ingeniero del mañana al ingeniero que la sociedad nos está demandando como digo éxito en ese proceso gracias por el compromiso gracias por sumarse a esta cruzada propia de todas las facultades de ingeniería y muchas gracias por su atención gracias Gracias.